y su conexión divina. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a trabajar con un sim que está basado en arquetipos junguianos. Sabemos que Jung era un discípulo alentajado de Freud. Freud habló del inconsciente individual, Jung habló del inconsciente colectivo y los arquetipos universales que se encuentran dentro de nosotros. Todo lo que está creado, los sonidos, las imágenes, todo está dentro de nosotros. Bien, ponemos las piernas bien asentadas, las manos las podemos poner encima de las rodillas, si no es muy incómodo las palmas hacia arriba porque conectan más con el cielo, los pies con la tierra, si les es incómodo las palmas al revés, no hay ningún problema, sin cruzar las piernas, cerrando los ojos y vamos a hacer tres o cuatro respiraciones lentas, haciendo arneas, es decir, deteniendo la respiración, respiración abdominal y vamos entrando de SMR, hasta lo alfa. Bien, vamos a imaginarnos que estamos sentados en un banco y nos acercamos a un río. Contemplamos el agua del río. Tocamos el agua y portamos un jarrón. y con el jarrón vamos a llenar del agua del río. A continuación, vamos caminando, vamos paseando, plácidamente, escuchando los sonidos de la naturaleza, los perfúmenes. y de pronto nos encontramos una llave, perdón, nos encontramos una llave en el suelo. tomamos la llave, la contemplamos y nos aguardamos. Y proseguimos nuestro paseo notando la brisa, los ríos de sol que nos acarician. y de pronto nos encontramos un muro, un muro que no nos permite continuar el camino. ¿Qué haremos para pasar el muro? No. Bueno, conseguimos pasear el muro y nos acercamos a hacer una construcción. Bien, entramos a esa construcción y en una de las piezas vemos una copa, contemplamos la copa y vertemos agua de nuestro jarrón y echamos cuenta que el jarrón está agritado ¿Qué haremos con el jarrón? Salimos de la construcción y vamos a remontar nuestro camino, nuestro paseo río arriba. Y nos fijamos que en la ribera del río han ido creciendo flores. Vamos haciendo un bonito ramo. Y vamos llegando a punto de origen. Con nuestro ramo lindo. Nos vamos a sentar en nuestro banco, cerramos los ojos. Y ese ramo de flores lo integramos en nuestro corazón. Llevamos nuestras manos al corazón. Sintiendo este aquí y ahora estáltico. Nos encontramos en este punto universo y en este momento en comunión, en conexión con el dios, con la música, con la vibración primigenia y contemplamos cómo es ese día. Y si hay una diferencia respecto cuando iniciamos este paseo. Voy a contar cinco al revés. Tres. Y se pueden ir despertando. Cinco. Cuatro. Poner bien los ojos. Tres. Dos. Uno. Nos podemos estirar o estrezar. Trevor. Tres. Bueno, entonces. Ese es unWS que funciona con su Brothers. cada uno de los símbolos que hemos utilizado tiene un significado yo les voy a interpretar cada uno de esos símbolos cuando ustedes iniciaron el paseo igual se fijaron cómo era el día si el día tenía nubes si el cielo tenía nubes son las dudas existenciales que tenemos si el cielo era claro con un sol respondiente es que tenemos una gran conexión divina con dios bueno el río si el río era curso alto simboliza que nos sentimos con mucha vitalidad curso medio con las energías más maduras y toma reposadas y si vimos que el río y ahora curso bajo a punto de morir en el mar es que nos sentimos bien como era el agua así es la calidad de nuestras energías se las vamos a ser transparentes es que sentimos que nuestras energías internas son lindas son puras la llave la llave es un arquetipo en este caso de la amistad como era grande la llave será grande significa que damos mucha importancia a la amistad o igualidad pequeña pero era linda nos gusta pocos amigos pero buenos la llave nueva es que nos gusta renovar las amistades la llave vieja es que nos gustan conservar las amistades la llave era dorada era plateada así es el valor que damos a la amistad el muro el mundo simboliza el concepto que tenemos nosotros de la realidad una cosa es un hecho y otra cosa es el concepto que tengo yo de ese hecho entonces si el muro es más alto que mi altura es que somos personas que exageramos las situaciones si el mundo está a nuestra altura es que somos realistas si el mundo es un poquito más bajo es que relativizamos las cosas somos muy positivos y si el muro realmente es muy bajito o inexistente somos personas que realmente es una gran confianza y vamos a salir con éxito en todas las empresas como atravesamos el muro es una forma también de traducir como afrontamos nuestros problemas vamos en plan de escalador a la grava como sea cargándome lo que sea la llave aparece una puerta una cerradura y con la llave abro esa puerta y atravesó el muro es decir pido ayuda a mis amigos para que me ayuden en mis problemas igual el muro es demasiado duro y entonces simplemente bordeo el muro sí porque hay situaciones y personas que no se pueden enfrentar y hay que torearlas y entonces salgo también bien o simplemente salto porque el muro realmente es rojo o me acerco al muro y desaparece porque todo era de la mente que a veces es una mente interesante lindo bueno y la construcción la construcción simboliza nuestros proyectos nuestras ilusiones igual es una gran construcción tener grandes proyectos o igual es una construcción una casita de madera chiquita linda es un proyecto pues no con mucha ambición pero sí que algo nos va a llenar que es algo lindo la copa la copa simboliza el amor de pareja sea que tengamos pareja sea que no tengamos y se van a un platónico o ideal entonces como en la copa la copa era grande le damos mucha importancia el amor la copa era pequeña es decir pequeña pero igual era dorada era con engarces de piedras es decir nos gusta el amor de mucha calidad no de tanta cantidad la copa era transparente nos gusta el amor transparente y qué cantidad de agua vertimos en la copa llenamos la copa o le pusimos sólo la mitad de la copa de su capacidad de cuánta energía porque recordar que el agua es energía estoy dispuesto y cuánto tiempo porque el tiempo es una forma de energía estoy dispuesto a dar sí y el jardín estaba habitado simboliza que nosotros cometimos errores continuamente tenemos energía perdemos tiempo que hacemos con el cerro lo dejamos haya tirado lo más o intentamos arreglarlo a sentimos arreglarlo remendarlo si significa que intentamos arreglar o compensar el daño que nos hemos auto infringido o el daño que hemos provocado otras personas cuando remontamos al río encontramos que hay flores en el camino esas flores nacieron porque el jarrón estaba quitado es decir todo lo que hacemos sea bueno o malo toda esa energía vertida todo ese tiempo invertido esa experiencia entonces lo importante es la experiencia y contra más flores ustedes han recolectado contra más grande y más lindo ha sido ese ramo que ustedes han confeccionado significa que más están aprovechando su camino su vida en este camino de la vida que nos lleva de la tierra al sol les gustó bueno y ahora vamos a hacer cuatro minutos y se puede se puede alguna imagen bueno desplazando la cultura egipcia bien pasa entonces hay cinco tipos de energía la energía rítmica la rima se relaciona con el cuerpo la melodía con la emoción la de la armonía con el intelecto cualquier música tiene una esencia sí y después está la violación de ingenieros siente esto es un ejemplo de un carrito musical que utilizó en mi voluntariado los hospitales música barroca el efecto barroco pasamos la imagen pasamos adelante no atrás continuamos adelante bueno poquito aquí ahí se quiere anotar y yo tengo un canal de youtube que es fríos al aire y se ponen fríos al aire para encontrar muchas cosas lindas en youtube en el facebook también sí también me pueden buscar por ignaz y campos me van a encontrar hay cosas muy lindas porque vas ahí mi teléfono también está el 9826 76 476 tengo a tarjetas de ingresar después pasamos la medicina la música es una medicina next one bueno nuestro camino es un camino de las células al gran universo del microcosmos al macrocosmos sí después si les pasó sí aquí están los chakras porque la música si se fijan a mano derecha eso sería dos y la soza mi re nosotros estamos en la nota re y es un ascenso por los chakras es un ascenso por el árbol de la vida hasta llegar al absoluto a dios sí es un camino de progreso en el cual hay que ir aumentando en todas las acciones que tenemos ahí tiene un punto más claro sí yo tengo formación en la universidad de barcelona y también en otras universidades yo soy un doctor en terapia y doctor en medicina holística ya está bien la puedes dejar puesta por favor la última imagen bueno entonces no me ha dado tiempo y además no hay problemas técnicos he dejado muchas cosas en el tintero deciros que yo tengo una academia que es la academia freedom sunlight music en mi academia hacemos unos cursos de museoterapia avalados por una universidad extranjera si la universidad cambridge international university son másters de dos años se realiza el segundo sábado de cada mes durante 25 meses y ustedes pueden obtener un título internacional con apostilla de laia de máster en música terapia aparte del segundo sábado de cada mes que es intensivo de 9 a 5 de la tarde si alguien está muy interesado también hay opción de acudir una vez a la semana o los lunes de 5 a 7 o los viernes de 5 y media a 7 y media si con eso les puedo explicar todas las técnicas que son muchísimas que se pueden implementar también el negro musicoterapia técnicas fronteras sí y después también decidos que en mi vertiente de médico holístico el segundo domingo de cada mes por las mañanas también algunas formaciones de medicina holística donde se trabaja todo porque mis cursos no es de música terapia sino de música terapia holística es decir yo intento holística y sinérgica intento combinar diferentes terapias en una misma sesión por ejemplo reiki más músico terapia más cromoterapia música terapia más fisioterapia más pnl por ejemplo pero cuando se combinan dos o tres terapias en sinergia eso refuerza el poder que tiene esa terapia entonces tanto en el máster holístico de música terapia como en las conferencias que partimos los segundos domingos de cada mes impartimos una visión muy holística de lo que es la medicina si ya no sintomatológica es una medicina que contemple todas las partes del ser muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su silencio muchas gracias muchas gracias muchas gracias